Hola, mi nombre es Diego García Colín, de quinto año. En esta maqueta les explicaré qué es un tsunami y un robot que evita los tsunamis. Un tsunami es una ola gigante de mar que alcanza grandes alturas y se origina después de un terremoto. Como ven en esta maqueta, una ola gigante está a punto de colapsar y arrastra todo a su paso, como podemos ver personas, llantas, carros, etc. Un robot puede entrar donde una persona o un animal. No tiene acceso y recabe información importante. En Japón, un investigador de la Universidad de Cobb echó su invento al mar. Un robot equipado con hidrófono, micrófono, cámara rápida y una conexión por satélite. Esta versión de robot está diseñada para comunicarse con un paquete de sensores colocados en el suelo marino. Gracias.